Saumerio para limpiar energías negativas de tus espacios o de tu hogar. En el trabajo, en el amor, en la salud y en distintos niveles de la vida, en ciertos momentos nos vemos invadidos de problemas. De un momento para el otro, todo parece tornarse negativo y sentimos que el mundo se nos pone en contra, lo que de esta manera influye altamente en nosotros si no sabemos cómo reaccionar. Uno de los motivos posibles es el ambiente en el cual uno se encuentra, que puede estar plagado de energías negativas, ya sea por la influencia de las vibraciones de las personas con las cuales nos relacionamos, por la envidia, por los celos, por el egoísmo. Ahora haremos una sencilla fórmula para limpiar nuestro ambiente de toda mala vibración y conflictos y con ello poder limpiar nuestro hogar de todas esas energías negativas, materiales que necesitarás. Carbones vegetales, incienso, mirra, benjui, ruda, canela, cáscara de cebolla, cáscara de tres dientes, de ajo, hierbabuena, cedrón, romero, lavanda, laurel, una pizca de azúcar. De todos estos materiales solo necesitarás un poquito. Ritual. Debemos encender los carboncillos en un quemador. Cuando ya se haya encendido el carboncillo y esté de color rojo, empezaremos a agregar de uno en uno los elementos cuidadosamente para que no se nos apague el carbón. De inmediato iremos pasando con este carboncillo, ponlo en un plato para que lo puedas ir manejando. Iremos hacia las habitaciones de atrás, hacia adelante, impregnándolo con este humo. Si se te apaga el carboncillo, de nuevo empieza el ritual. Prende otro, agrégale de uno a uno los ingredientes. Debes de tener puertas y ventanas cerradas para que toda tu habitación o tu hogar se impregne de este humo. Puedes ir haciendo una oración como el Padre Nuestro para que se acerquen los ángeles y arcángeles, guardianes de tu hogar, para que vayan limpiando de todas las energías negativas que se encuentran ahí. Al terminar el ritual, puedes desechar el material que sobró a la basura, después de que ya se hayan enfriado. Este ritual lo puedes realizar las veces que sea necesario para la limpieza de tu hogar. Bueno, este es el audio de hoy, espero que te haya gustado. Si te gustó dale like, suscríbete y me escuchas en otro audio. Muchas gracias.